Increíble, menudo cúmulo empezamos por aquí, que hay pequeñitas debajo aquí tenemos a ver si tenemos suerte hoy, hoy 29 de septiembre vamos a buscar seta de cardo a ver, vamos a ir por zona de cardos, pradillo zonas llanas, y hemos otros años recolectado bastantes a ver si tenemos suerte, vais a ver, hasta ahora oh, aquí tenemos el primer Pleurotus erinquis seta de cardo de la temporada 2000, bueno, otoño 2023 oh, aquí están han aparecido ya o sea que, a ver si tenemos más suerte próximamente y sigamos encontrando están súper bien, súper bien o sea que yo confío en que tengamos suerte Increíble este cúmulo madre mía vamos a intentar dejar las pequeñitas lo hacemos con cuidado vamos a ir seleccionando es que hay muchísimas pequeñitas por debajo no sé si llegan a percibir pero está lleno ahí está ahora vamos a dejar vamos a tapar todo bien y como en otras ocasiones hemos dicho y hemos ya comprobado con varias grabaciones vamos a encontrar estas setas mucho más grandes cuando haya lluvias o en unos días increíble increíble hemos encontrado aquí muchísimas setas de cardo por aquí creciendo más por ahí pequeñitas creciendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy voy oh esto ya lo he quedado esto ya lo he quedado esto ya lo he quedado increíble oh pero que es esto oh aquí tenemos producto del indio hemos encontrado otra buenísimo tamaño super frescas wow que pie esa la de hammer la pequeñita y tapamos en mi celda espérate hay una cosa de otra lado ahí está tapada wow increíble no no aquí estas uff uff espera aquí tenemos un cúmulo buenísimo vamos a dejar los grandes me estoy pinchando con los cardos dejamos las pequeñas que diga aquí tenemos más pequeñitas dejamos las pequeñitas y cogemos las grandes increíble menudo cúmulo empezamos por aquí que hay pequeñitas debajo increíble vamos tapando vamos vamos aquí otra más increíbles que hace el cúmulo vamos a dejar las más pequeñas las dejamos plurotwering espectacular tapamos esto y seguimos buscando hay que encontrar el maister otra seta de cardo uff fresquísima como le gusta a todo el mundo llevarla a sartén y disfrutarla super fresco super fresco color nata ahí o color crema color vainilla increíble guau aquí hemos encontrado un pedazo el tamaño muy bueno de plurotweringui seta de cardo increíble menuda seta mira que tamaño tiene carne fresquísima seguimos buscando guau impresionante seta de cardo buenísima uff seguimos encontrando que colores más peculiares son pardos totalmente fijaros estos son muy característicos de la pleurotu eringui que hace de pie no te digo mas largo super buenas estupendas especiales increíbles chaval eso es el futuro tapando y bien las excelentes setas que hemos recolectado ahora mismo fresquísimas oh hemos encontrado el maister el team maister guau tamaños aquí hay más vamos a cogerlas uff uff y otra más aquí tapamos bien y nada mas setas aquí hemos encontrado otras rurotweringui oh a ver que tal están que hay algunas que están comidas buenísimas 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 las dejo por aquí voy a ir cogiendo voy a dejar las pequeñitas buenísimas buenísimas increíble aquí hemos encontrado vamos Plurotus eringui Cazadores Música Gracias por ver el video.